Hola, vengo con otro tag que le debo a Angie, del canal Angie's Beauty. Hola Angie, allá en el DF, mi patria querida, mi ciudad hermosa. Ay, sí, respira todo, todo el smoke por mí, como extraño el DF. Bueno, Angie desde hace mucho que me nominó para hacer un tag que se llama las 8 cosas que más uso. Te lo juro Angie que yo ese video lo grabé dos veces, en diferentes tiempos, y en una de esas que lo grabé, traía yo una pestaña chueca y la otra horrible, y dije, no, esto no puedo, no, 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 no. Entonces pasó el tiempo y lo volví a hacer, y yo no sé, pero se me borró, se me borró de la memoria. Ay, no. Entonces dije, no, se lo debo, ahora sí lo voy a hacer. Son 8 cosas que yo elegí en relación a la belleza, ¿ok? Así que comenzamos, este, mi gorrita mágica para dormir. Mira, toda la noche, todas las noches, me duermo con ella. Es una gorrita de satín, sirve para que el cabello no se quiebre y crezca. Miren chicas, mi cabello hasta dónde ya, yo lo tengo hasta por acá. Y de acá atrás, bien, bien largo. Y este, y es gracias a la gorrita. Este, llevo como, no sé, tal vez un poco más del año usándola, y este, y mi cabello está en muy buenas condiciones, ¿eh? Hace mucho que no me llegaba hasta acá. Quiero que me llegue mi cabello hasta por acá. Este, recuerden que mi cabello es rizado, y este, y cuando no lo tengo alaseado, tengo una mano de resorte. O sea, que en vez de que me llegue acá, mi cabello va a subir hasta acá. Por el efecto resorte del cabello rizado. No es lo malo. Este, pero bueno, mi gorrita, mi gorrita, que se las recomiendo mucho que duerman con ella, para que el cabello no se les maltrate. Este es el número uno. Número dos, mi crema, mi crema para el cuerpo. Esta crema es de aveno. Es una crema que dice que es del Instituto Español. Huele, re delicioso. Huele riquísimo, riquísimo. Dice que tiene leche hidratante para manos y cuerpo. Da elasticidad, nutrición, suavidad. Tiene 100% avena natural, y, y este, yo les recomiendo mucho. Me deja mi piel bien hidratadita. Esta la uso siempre, ¿no? Y en las manos también, ahí. Producto número tres, mi loción astringente. Desde los 14 años de edad, tengo que ponerme todos los días, mi loción astringente, para limpiar grasa, impurezas, refrescar el cutis. Tengo ya un buen tiempo usando esta de cuate, de Walmart. Esta huele rico, y me encanta. Siempre la, no, no puedo dejar de usarla. Soy adicta a la loción astringente. Cuatro productos, cuarto producto, este, mi polvo de palayo, este es un polvo que, que se puede usar, seco y mojado, wet and dry, y este, y tiene, es una, base de, arroz natural, viene con una esponjita, aquí abajo, y este, y aquí así trae, este es mi tono, Laurel Nude, y pues, si no te pones base de maquillaje, con este, mojadito o seco, me encanta, me encanta. Tengo ya meses usándolo, este es el segundo que compro, y me encanta. El número cinco, este, estoy usando estos, este, glosses, son glosses mega plum, que hacen la boquita así, boca de pato, este, huelen a canela, a canela bien rico, como peppermint también, y este, compre de muchos colores, y todo el tiempo, todo el día, me pongo mi, mi gloss, a ver, tengo ahorita, un color, pero, tienen brillo muy bonito, y dejan la boca, ah, bien fresca, me encantan, me encantan, son de, wet and wild, creo, si, son de wet and wild, se los recomiendo mucho, tienen muchos colores, se llama, mega plum, el número 6, y sería un corrector, en, en especial, no hay, no hay ninguno en especial, pero un corrector, ahorita tengo este, que es el 731, pero se me dañó, miren, se despintó, es de wet and wild también, y es que yo toda la vida, me he puesto, en las ojeras, toda la vida, me he puesto corrector, así que, esta es una cosa, que siempre estoy usando, el otro producto, el séptimo producto, perfume, este año que pasó, este fue mi perfume favorito, se llama, so delicious, y es, tiene un gato acá arriba, y es así, so delicious, yo me, me perfumo, hasta para irme a dormir, así que, mi perfume, y por último, mi brillo para cabello, esta es de la marca, Element, Sleek, y es un spray, abrillantador, que no tiene alcohol, y que le da, un brillo increíble, a tu cabello, piensan, que es peluca, no miren, es mi cabello, no es peluca, pero miren, cuando le pongo el brillo, bueno, déjenme, una peinadita, a ver si se nota, huele delicioso, y ven el brillo, que da, esto me lo pongo, cada vez, que quiero, brillar, se los recomiendo, mucho, es de, color care, dice ahí, y lo venden, en Sally, 6 onzas, me encanta, pues esos serían, mis 8 artículos, las invito, a hacer este tag, las nomino, a que me dejen, aquí una video respuesta, y que nos enseñen, cuáles son, sus 8 cosas, que más usan, un beso, para todas, saludos Angie, Dios me las bendiga, nos vemos, en el próximo video, y muchas gracias, por ver, Divas Beauty Art, bye, bye,